La franquicia de Stranger Things se volvió muy popular desde su estreno en el 2016. La serie de terror de ciencia ficción se centra en un grupo de jóvenes que conocen a una misteriosa y poderosa niña a la que llaman Once. Aunque no se sabe mucho sobre la cuarta temporada de Stranger Things, los fans esperan ansiosamente noticias y hace poco, Netflix nos las dio. Se publicó un nuevo adelanto de la temporada 4, que nos da una visión aterradora de las situaciones a las que se enfrentarán Once y sus amigos. La temporada 3 terminó con la aparente muerte de Jim Hopper, con Once sin poderes y con los amigos divididos. No sabemos la trama de la cuarta temporada, pero los protagonistas dijeron que sería la más oscura hasta ahora. Veamos el nuevo tráiler y analicemos todo lo que ocurre. El teaser comienza con la imagen de un reloj y una cámara de video, con el número 5 en su lente, antes de mostrar a dos niños jugando en un arcoiris pintado en el suelo de lo que parece un hospital. Si viste las temporadas anteriores, reconocerás esto como parte de la habitación del arcoiris, el centro de investigación donde Once y otros niños fueron encerrados y usados para experimentos. Los niños aparecen con el pelo corto como Once en la temporada 1. Luego vemos escenas de distintos juguetes. Según el plano de la cámara anterior, parece que los niños son vigilados mientras usan diferentes juegos intelectualmente estimulantes. El disco de Plinko cae en el número 7, lo que puede suponer que un nuevo sujeto de pruebas se convertirá en el centro de atención. En la segunda temporada Once conoció a Ocho, otro producto de la habitación del arcoiris. La numeración discontinua sugiere que hay más jóvenes con superpoderes sueltos. La bola Ocho mágica puede ser una pista de que Ocho, también conocida como Kali, volverá, sobre todo porque tiene clarividencia y otras habilidades psíquicas. Tenemos un plano general de la habitación del arcoiris, con un mural gigante de un arcoiris y bancos con niños de aspecto sombrío. De repente, un hombre entra en la sala, aunque solo vemos su espalda. Él entra y oímos, Ese nombre se refiere al Dr. Brenner, quien crió y entrenó a Once y a otros niños con poderes. El Dr. Brenner sigue hablando con los niños fuera de la pantalla, y les dice que tiene algo muy especial planeado para ellos mientras la cámara se mueve a otra puerta en el pasillo. Oímos una respiración fuerte mientras la puerta sigue apareciendo. En este momento, el número en la puerta es claro, Once. La pantalla se pone negra y el Dr. Brenner pregunta, ¿Once, estás escuchando? De repente, Once abre los ojos jadeando. No está claro si Once está recordando eventos de su pasado o si está siguiendo al Dr. Brenner en el presente. De cualquier modo, parece que conoceremos más sobre el pasado de Once en la próxima temporada. Un día antes de la publicación de este teaser, la cuenta de YouTube de Stranger Things publicó otro teaser aún más misterioso, mientras la gente parecía confundida por las imágenes de objetos al azar en las pantallas de la sala de control. Al mirar más de cerca, vemos que muchos de esos objetos aparecen en el nuevo tráiler. Pero una diferencia inquietante es que el primer teaser ahora parece ser una vista del después de la destrucción de la habitación del arcoiris. Vemos tomas de una puerta, la habitación del arcoiris con luces titilantes, una mesa salpicada de sangre, un tablero de ajedrez ensangrentado con sus piezas dispersas, una bola 8 mágica ensangrentada, algunas notas adhesivas y sangre en el suelo junto a unos dados. Esas tomas se vuelven aún más aterradoras con el nuevo teaser. ¿El plan especial del Dr. Brenner causó esa destrucción? ¿O fue Once? ¿O los demás niños? De cualquier modo, parece que algo horrible ocurre, y estamos ansiosos por saber qué es. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus series favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.